Todos deberíamos de ser teólogos, porque teología es simplemente el conocimiento de Dios. Sin embargo, la mayoría de las cosas que yo aprendí en mi doctorado no me han servido para nada. Que digas teólogo no significa nada, ¿me entiendes? Me han llevado a dudar ciertas cosas, porque caemos en un razonamiento de Dios. Mucha teología y te secas, mucha unción sin teología y te ahogas. Excelente. Dice aquí Doña Isabel, ahora que estábamos hablando de ese tema del pastor, Pastor Orlando, dice, un pastor debe ser teólogo de profesión. Me gustaría aquí conocer lo que ustedes piensan. Ahora que está hablando de que alguien debe ayudarlos a conocer más de la palabra, ¿debe un pastor ser teólogo de profesión? Pastor Orlando. Bueno, todos deberíamos de ser teólogos, porque teología es simplemente el conocimiento de Dios. Pero si estás hablando de educación, yo creo que para... Sí, como tal, ya la como profesión. Teología como profesión, conocimiento a... Sí, de profesión, sí, porque me quiero aprovechar y inspirar a la gente a que sean teólogos, que estudien a Dios. De profesión, yo recomiendo que antes de que una persona se lance al ministerio del altar, se prepare teológicamente, además de tener un ardiente, una vida ardiente de devoción personal a Dios, porque como dije anteriormente, el mensajero importa. Por un lado, yo puedo ser un teólogo y tener mucha teología sin unción, y por otro lado, puedo tener mucha unción y no teología, y como decía el pastor Beni, mucha teología y te secas, mucha unción sin teología y te ahogas. Necesita los dos. Entonces, yo creo que el líder debe tener las dos vertientes. Experto en la palabra, el apóstol Pablo le aconsejó a Timoteo que supiese cómo dividir correctamente la palabra de verdad. Y Timoteo, dicho sea de paso, fue alguien que desde pequeño, dice el apóstol Pablo, fue instruido en las Sagradas Escrituras, que los llevaban a la salvación a través de Cristo. Cristo es el centro. Entonces, es Cristo, la doctrina, la palabra, y una vida devocional de fuego. En eso debería de ser profesional el líder, claro que sí. Claro, pastor. Pero todos también. Todos tenemos que estudiar, todos tenemos que estudiar. Si no estudiamos, estamos perdidos. Hay que prepararse, porque hay un llamado, pero el llamado hay que perfeccionarlo a través del estudio de la palabra de Dios. Así que sí, la teología es necesaria, estudio de Dios. Claro, ahora vienen los estudios universitarios. Yo tengo un doctorado en teología. Sin embargo, la mayoría de las cosas que yo aprendí en mi doctorado no me han servido para nada. ¿Por qué? Y a veces me han llevado a dudar de ciertas cosas. Sí, así de plano. Me han llevado a dudar ciertas cosas, porque caemos en un razonamiento de Dios también. Es un estudio de Dios de manera a veces racional. Así que, y claramente, cada cual tiene su teología, porque los curas católicos tienen su teología. ¿Algún ejemplo práctico, pastor Delgado, que usted diga, bueno, es que esto tal vez no me, sentía que no me ayudaba este tipo de conocimiento. Digo yo, porque para tener este libro en nuestras manos, muchos teólogos, conocimientos del lenguaje hebreo, del arameo, del griego y todo. Esas son otras cosas. Sí, exactamente. ¿Qué cosas, a usted dice, bueno, es que llegaba un momento en que el seminario le llamaban cementerio, cuando para mí no era ni una ni otra, ¿verdad? Como está, no se puede ir uno a los extremos, pero ya un pastor que quiere dirigir a un pueblo, sí debe tener ese nivel de conocimiento, pastor Delgado. ¿De doctorado en teología? Claro que no. Tiene que ir a estudiar a un instituto bíblico. Debe aprender la palabra. Habrá tantos institutos bíblicos que pueden darles enseñanza y va a desarrollar su llamado. Claro. ¿Comprende? Y es una cosa que no para. Nosotros tenemos que seguir estudiando, estudiando, estudiando. Como dijo ahorita Juan Carlos, estaba en Jeremia y vio algo en el capítulo 2 que lo impactó, que tal vez lo había leído 20 veces, y la 21 vez Dios le muestra algo diferente. Tenemos que seguir estudiando, pero tener una base... Como usted diría, el pastor tiene que ser un estudioso, porque los títulos, mire, a veces no significan nada. Tal vez no estudió suficiente. Lo encontró en una cajita feliz, se lo regalaron, ¿verdad? Pero ni siquiera leyó un libro. Entonces, que diga teólogo no significa nada, ¿me entiende? Necesariamente. Pero sí tiene que ser un estudioso de la palabra y para hablar del pastor Orlando, alguien, como él dijo, que ame mucho a Dios, porque el estudio sin amor no tiene sentido. Ahora que, aprovechando que ya se conectó Jonás, casi no lo logramos, Jonás, pero bueno, gracias. Se parece a él, no sé si es él. Sí, sí. Se parece a él. Así es él, Jonás. Te parece. Jonás, dice aquí Doña Luisa desde Venezuela. Ahora que hablamos de... A ver si me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Que entré para despedir el programa. Bueno, este ha sido el programa. Ya casi. Casi, casi. No, 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 mira, puedo decir algo rapidito, porque el superpastor Delgado dijo algo que me llamó la atención. Yo nunca... Bueno, ok. Tuviste una experiencia, superpastor Delgado, donde el doctorado de teología puede resultar, por el racionalismo y lo sistemático que tienen, algo seco que te puede hasta no servir, o como le iba a pasar a Billy Graham. Billy Graham testificó que él llegó a un momento en el que hasta dudó, pero él decidió irse por la fe. Pero yo no quiero con eso apoyar a las personas, incluyendo ministros, que cuando predican dicen, eso de estudiar la Biblia y denigran el estudio es incorrecto. Porque en mi sentido, Dios te llevó a ese doctorado. Fue Dios que te llevó a ese doctorado. Y eso te sirvió para ver qué sirve y qué no sirve. Y enseñar. Entonces, yo recomiendo a las personas que si quieren ser doctores, que sean doctores. Pero, como dije, que mencionó también el superpastor Juan Carlos, hay que mantener la llama del espíritu. Porque, en verdad, mucho estudio sin el espíritu no funciona. Hablando de pastores, Jonás pregunta aquí a Doña Luisa de Venezuela, ¿cómo se le llama a Jonás González si no es pastor ni reverendo? ¿Cómo conocemos? Presidente. ¿Qué título, Jonás? Como quieran, Jonás, nada más. Señor presidente. Lo que quieran. Si es ministro ordenado, pero no ejerce el pastorado, no está sobre una iglesia, pero... Tengo un rebaño de... Reverendo, ¿le gusta decir a mí? Sí, un rebaño de vacas, pero... Tiene mucho frío ahorita. Reverendo. Se portan mejor que muchos miembros de iglesias, dice. No, pero usted es pastor, ministro ordenado. O sea, que no le guste el título, otra cosa. La función la tiene, la responsabilidad la tiene. No, 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 es que dice cómo me llaman. A veces me dicen chavalo, mae, chamo, Jonás, don Jonás. Como se sientan cómodos, a mí me da igual. Ok, perfecto. Hermano, yo le digo hermano Jonás. Sí, está bien. Hermano Jonás. Hermano, correcto. Doña Jazz de México dice, tengo un dispositivo Roku y estaba buscando la app de Enlace Plus y no me sale. Bueno, aquí tuvimos un programa donde estos con Isaac haciéndonos toda la demostración de estos dispositivos ahora que son para ver señales de streaming. Y gracias a Dios, bueno, usted puede ver la señal en vivo ahí. Sabemos que en México, ellas desde México, en México usan mucho este dispositivo como el Roku, que es como un Apple TV, como otros. Ya hay smart televisores inteligentes, ¿verdad? Que vienen con estas aplicaciones ya previamente instaladas, ya de fábrica. Pero hay dispositivos como el Roku que usted lo puede adquirir y hay señales de streaming. Ahí ya puede ver la señal de enlace y hay unos canales que sean de previo instalado para que usted los pueda ver. Así que no pierda detalle, poco a poco vamos a estar dándole más información al respecto. La aplicación de Enlace Plus como tal, nos faltan todavía unos detallitos para que la pueda tener ahí. Pero están trabajando en esto, tanto para estos diseños, ¿verdad? Tanto para enlace como, perdón, para dispositivos Android como para los que son iOS. Así que, pero bueno, gracias también por la consulta, Jonas, que para nosotros ha sido todo un reto. Hablando con la gente que pone sus recursos en nuestras manos para poder continuar llevando el mensaje, el Evangelio. Y ahora a través de tanta tecnología para nosotros. Entonces, es una bendición que la llama se mantenga encendida también a través de este medio, Jonas. Mañana, en la semana de la semana empieza la maratónica. Mucha gente la está esperando y tiene muchos deseos de que comience. Muchos dicen, no, ya cuando es maratónica yo no lo veo. Le invito a las personas que dicen eso a orar por nosotros para que todo salga bien, para que usted pueda seguir viendo Enlace cuando no estamos en maratónica. Pero gracias a Dios la tecnología ahora nos permite conectarnos desde diferentes lugares, Jonas. Y eso es lo que le damos gracias a Dios. Una vez tu papá decía que la tecnología nos iba a permitir estar conectados, ¿verdad? Desde diferentes puntos y continuar con el mensaje del Evangelio. Lo visualizó de una manera profética, ¿verdad? Y lo hemos visto así. Y gracias a Dios y a la confianza de la gente que podemos aún continuar lo que empezó con una televisión analógica, luego digital, satelital, ahora por streaming, a través del Internet. Pero la esencia del mensaje está ahí. Y lo que nos interesa es que la gente conozca del mensaje de Dios, que aprenda a enamorarse del Señor, Jonas. Y eso seguirá siempre latente aquí en este ministerio y en cada una de las iglesias que se representan a través de los ministros que nos acompañan el día de hoy, Jonas. Así es, bueno, y por haber estado tratando de conectar, no escuché el programa, pero estoy seguro que de estos hombres y mujeres de Dios han escuchado un buen consejo. Son los pensamientos de diferentes personas. Lo importante es que usted estudie la palabra y usted reciba directamente de parte del Señor. Bueno, a nosotros se nos ha ido el tiempo, pero estamos listos preparándonos para la próxima semana. A nosotros nos toca preparar el caballo para la batalla, pero de Dios es la victoria. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like. Y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes.